Ay, no me jodas, que aquí encerrado me siento infeliz Y si yo salgo, vos también salí So con paradas, ve, salí de aquí Esto no es una cárcel pa' mí Y a cada rato me estás escribiendo Que con quién ando, que qué estoy haciendo Y que en la calle te dice cacho contento Y vos también la estás haciendo Ay, no me jodas Ay, no me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Ay, no me jodas Qué cosa No me jodas Otra vez jodiendo me tenés de esclavo Que es que querés de mí cuando salgo como cosa rara Me mojas las tenis, me tiras la ropa Si ando en la pandilla En vez de sopa me da frijoles Esto es una pesadilla De esta casa no me voy así, llámame en la policía Hoy la tumbo, la tumbo Porque también es mía Me le pierdo así mañana nos matemos Y no me esté buscando Que usted no es tori Ni yo soy nube Y con mi trago no Porque nos divorciamos A usted la quiero mucho manita Pero a mi botella la jamás Por una bobadita mi mujer me va a botar No me jodas 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 Qué cosa No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Por ahí están diciendo que me va a ti que a botar Porque no duermo en la casa y vos di que está aquí ya Yo no sé lo que te pasa últimamente estos días Tú me esperas esta llena y vos jodiendo todos los días ¿De qué por qué me perdí? A beber con la mala juntiña por ahí O sea no puedo salir Porque pensás que me voy a ver con otra mami No, no, no No me jodas Ni 30 O sea no teimo No me jodas No me jodas Si sigues así Cantao de que me está jodiendo Le doy pa uña y le pago en la red Si llego tarde Llego temprano Se pasa escribiendo Y me quiere pisotear Como a Mario en el Nintendo Como a micaela Cuando me voy vos me la estás haciendo Quiero que me deje quieto Y mi vida también tranquila Si me tomo mi cerveza O mis tragos de tequila Anda haciendo de la suya Y ahora disque arrepentida Sos loss Oladora vieja, vaya y póngase las cuidas Trabajo para vivir, yo no vivo para trabajar Y como soy el que trabaja, ahora me voy para la calle No me llames, no me jodas que no estoy dando detalles No me jodas que aquí encerrado me siento infeliz Y si yo salgo, vos también salís So con paradas, ve, salí de aquí Esto no es una cárcel pa' mí Ya cada rato me estás escribiendo Que con quién ando, que qué estoy haciendo Y que en la calle te dice cacho contento Y vos también la estás haciendo Pacific Music Biznico en la casa Oye JL, mezclalo Tres, dos, uno, nos fuimos No me jodas 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 Qué cosa No me jodas 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 MA Studio